¡Siguen! ¡Por aquí, niña! ¡Oye, Victoria Humana! Producción Estarial Niña, ay, dijiste que me querías Niña, ay, porque me venías Niña, ay, dijiste que volverías Niña, ay, porque me venías Si ese amor era vida Si tu amor me pertenecías Niña, ay, no sabes cuánto te quiero Niña, ay, cuánto te amo Niña, ay, tú sabes que soy tu dueño Niña, ay, vuelve Ay, no Niña, ay, dejaste mi alma herida Niña, ay, porque me mentías Niña, ay, dijiste que volverías Niña, ay, porque me mentías Osito Clark Que ese amor era mi vida Si tu amor me pertenecías Niña, ay, tú sabes cuánto te quiero Niña, ay, cuánto te amo Niña, ay, tú sabes que soy tu dueño Niña, ay, vuelve Si tu amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña, ay, tú sabes cuánto te quiero Niña, ay, cuánto te amo Niña, ay, tú sabes que soy tu dueño Niña, ay, vuelve 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 Ropopopo Y las palmas arriba Y las palmas arriba Son un espíritu